Como muchos se habrán dado cuenta o como lo habrán leído en el título de este vídeo, la cosa se desató o se salió un poco de control en San Salvador, específicamente en el país El Salvador, en la Divina o en la Plaza Divino Salvador del Mundo, donde se reunieron un grupo de jóvenes que se identifican como la comunidad LGBTQ+, o algo así por el estilo, esta comunidad que representa a todas aquellas personas con orientación diferente, por decirlo así como ellos se hacen llamar, no queremos mencionar muchas palabras y no es que seamos discriminadores ni nada por el estilo, sino que YouTube se pone un poco estricto al mencionar algunos temas en el canal, así que les vamos a decir jóvenes, aquí en este vídeo nos vamos a referir con jóvenes con una orientación sexual extraña, ¿verdad? Diferente, diferente, como ellos a veces se suelen llamar, eso es lo que ha pasado en San Salvador, algo que ha salido de control y que ha hecho que las redes sociales exploten, pues han prácticamente insultado al presidente Nayib Bukele públicamente en su manifestación, agarrándolo de piñata e incluso tomando a alguien que se considera como un santo en el Salvador y haciendo un acto público que a la gente no le pareció para nada, colgándole la bandera de esta comunidad, así nos vamos a referir mejor, como la comunidad LGBTQ+. Esto es lo que ha pasado en el país, la gente está indignada e incluso estas personas podrían haberse metido en algunos problemas, si nos vamos a algunas leyes que les vamos a leer a continuación por algunos actos que cometieron o algunas cositas que hicieron en medio de esa manifestación o de esa marcha, podemos llamarle, para los que no saben, pues de qué les estoy hablando, el día 25 de junio de este año se desarrolló una marcha en favor o pro el orgullo gay en el Salvador, estos que exigen derechos de la manifestación o de la igualdad de género y de sexualidad. Eso, gente, es lo que ha pasado y si no me va a ir entendiendo en el camino. Así que los salvadoreños están indignados, los salvadoreños han dicho qué ondas, qué ha pasado, qué está pasando acá, por qué nos respetan, por qué se metieron con Monseñor Romero, por qué hicieron esto y lo otro. Yo, personalmente, como disclaimer, verdad, o como advertencia decirles que no estamos criticando a nadie, que solo vamos a basarnos en lo que circuló en las redes sociales y en las imágenes que vimos, cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones de lo que va a haber en este video. La última vez que tocamos este tema nos dijeron que éramos hijos de Toby, que nos empezaron a insultar, que sos hijo de pastor, sos hijo de Toby, sos hijo de no sé quién. Quiero aclararles que en este canal hemos criticado a religiosos, hemos criticado a políticos de todos los partidos políticos, valga la redundancia, y no tenemos preferencia por nadie. Aquí se critican a todos parejos valiéndonos de la igualdad de todo, ¿verdad? Aquí no discriminamos a nadie y los criticamos a todos parejos, somos un canal inclusivo, ¿me entienden? Así que, antes de comenzar, pedirles, pues, ya que hay muchos ahí conectados, a pesar de la hora, muchas gracias, de verdad, que nos sigan en nuestras redes sociales. Antes de comenzar, si no nos han seguido, en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, también nos pueden seguir o se pueden suscribir a este canal, como aparece acá, activando la campanita de las notificaciones para apoyar este canal. Lo pueden hacer a través de PayPal y a través de Banco Agrícola. Si usted dice, no tengo Banco Agrícola, lo puede hacer a través de Bitcoin o de la Shivo, de la Shivo Wallet. Lo puede hacer así como aparece acá. Usted es libre de donar lo que usted quiera, no es obligación, sino para aquellos que nos preguntan, ahí está la cuenta del Banco Agrícola. Ahora sí, arrancamos con este video y comenzamos con todo. Démosle a este análisis. Comenzamos. Como les decía, este día salieron a manifestarse o salieron a marchar, supuestamente, pacíficamente, estos grupos que se les conoce como los LGBTQ+, ahora, salieron a pedir y a exigir derechos que les voy a poner a continuación para no añadirle nada y para que usted sepa exactamente qué fue lo que ellos fueron a pedir. Escuche. Vamos a esperar. Ese día damos por iniciada la marcha 2022. Bueno, damos por comienzo la marcha. Esta marcha es por nuestra ley de identidad de género, una inclusión laboral y educación también para nuestras poblaciones. Necesitamos políticas públicas de inclusión en el país donde nosotros y nosotros y todos y todas podamos ser incluidos y podamos tener una vida libre. Bueno, ahí pudieron ver, están exigiendo ley de identidad de género, están exigiendo que puedan ellos sacar sus propios documentos de identidad. Como ellos se han asumido o como ellos asumen su sexualidad, si el hombre, si una persona, mejor dicho, nació como hombre o fue presentado como hombre al nacer y según fue creciendo se dio cuenta que era mujer, ellos dicen que quieren exigir esa documentación y que esa identidad que ellos tienen sea respetada por todas las leyes del país. Eso es lo que básicamente estas personas andaban exigiendo. Hombres que nacieron, bueno, para que no de mal entiendan, pues ustedes ya entendieron. Entonces, eso fue básicamente lo que ellos piden, ahí ustedes los escucharon. Esto se puso raro, gente, porque según la Federación Salvadoreña LGBTI, que es la que representó esta marcha, dice que hubieron más de 22 mil personas que marcharon este día. Por eso yo le llamo marcha, yo le llamo marcha porque ahí dice marcha. Yo le llamaría una concentración o celebración, como ellos lo dijeron, pero ahí le pusieron marcha. Y dice que es una muestra incontestable de la fuerza de la lucha de ellos por el acceso a la garantía de derechos por las personas LGBTI. Ni un paso más atrás, ellos en algunos videos se les escucha que ellos están decididos a darle un año al gobierno para que apruebe estas leyes. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Déjenmelo en los comentarios. Se vieron cosas muy extrañas en esa manifestación que ya vamos a empezar a arrancar. Imágenes como las que tienen por acá, que se las voy a poner levesonas porque no sé cómo está YouTube ahorita con estos temas. Pero miren, el tipo que andaba ahí prácticamente andaba con prendas menores en plazas públicas donde se encuentran restaurantes donde la familia pues normalmente va a comer y niños andan circulando en esa área. Yo no sé qué piensa usted acerca de eso. Se lo voy a dejar a usted para que usted saque sus propias conclusiones del tema. Además de eso, ahí se vieron a muchas personas que decían, estoy aquí porque apoyo a mi hija. Pero lo curioso no es esta foto que ustedes están viendo. Lo curioso es que la embajada de los Estados Unidos fue una de las impulsoras o de las que apoyaron hasta este momento. Creemos que solo con su presencia, la manifestación, según algunas personas en redes sociales, dicen que la embajada de Estados Unidos ha estado financiando estos movimientos radicales. Que vamos a ver qué es lo que hicieron estos movimientos al final de la manifestación. Que podríamos decir y que algunos salvadoreños están diciendo que es culpa de la embajada de los Estados Unidos y que están haciendo injerencia política en el país. Repito una vez más, yo respeto cualquier cosa y ustedes saquen sus conclusiones. La embajada de los Estados Unidos hizo videos como estos, pero le vamos a poner silencio a la música porque no quiero copyright, ya ustedes saben. Recuerden que estamos totalmente en vivo, no olviden dejar su like. Aquí está. Estos son los videos que grabó la embajada de los Estados Unidos. Ahí pueden ellos mostrar, ellos mostraron su apoyo a esta manifestación y ellos dijeron pues que son, o sea, están dispuestos a luchar junto a estos muchachos por obtener esas leyes de identidad de género. Ahí ven, estos videos son posteados por la embajada de los Estados Unidos que han mostrado el 100% de respaldo a la comunidad LGBTI. Ahí ven ustedes a las señoras, ahí ven a los gringos, miren, ve, ahí andan los estadounidenses que fueron a marchar, ahí andan con sus hijos, andaban con niños, pues, o sea, miren. Andaban marchando ahí, ellos andaban encabezando, ahí andan, ve, ahí andan los muchachones, ve, andaban encabezando la marcha. Ahí dicen, nuestro amor no te afecta, tu odio, sí, dicen ahí. O sea, ellos dicen de que ellos solo aman y que ellos no tienen ninguna expresión de odio. Ya vamos a ver si es cierto al final. Quédense a todo el video y denle like si les está gustando. Bueno, ahí pueden ver ustedes imágenes, ahí pueden ver la plaza del divino salvador del mundo. Y patrocinado, mejor dicho, el video por los Estados Unidos Embajada en San Salvador. Ahí está el sello de ellos, imperdible. Ahí ustedes ven, pues, a los embajadores o a los empleados de la Embajada de los Estados Unidos. Se las voy a poner un poco más cerca para que ustedes se den cuenta. Las personas están diciendo, pues, que los Estados Unidos están impulsando esta agenda. Recuerden que El Salvador es un país muy conservador, bastante conservador, o sea, extremadamente conservador. Y no están de acuerdo con estas prácticas. Los salvadoreños no están de acuerdo con que se implementen este tipo de leyes. Entonces han empezado a decir que Estados Unidos está haciendo injerencia obligando al Salvador a aceptar ese tipo de cosas en el país contra la voluntad de los salvadoreños. Bueno, si ustedes ven en los comentarios, aquí van a estar. Dicen, no se les olvide que pronto estarán fuera. Ya ni la gente que votó por este gobierno los quieren. Más temprano que tarde se van para afuera, dicen ahí. O sea, la gente está diciendo que el presidente Nayib Bukele se va para afuera porque, según la comunidad LGBTI, lo va a sacar, me imagino, para votar por el FMLN, ya les voy a decir por qué, y por Claudia Ortiz. Aquí dicen en los comentarios, pues, vayan a marchar. Escuchen lo que le dice la gente a la Embajada de los Estados Unidos. Vayan a marchar a su país. Por si no se han dado cuenta, ahora allá el aborto es un delito. Creo que no marchan en su país porque, por lo que vi ayer, hasta granadas de gas les tiran. Qué bueno que haya democracia en El Salvador y puedan manifestarse libremente. Quédense con eso dentro de la Embajada porque we the people don't accept esa aberración, dicen. Imagínense. Qué triste exponer a niños a actos fuera de la comprensión. Imagínense, expusieron a niños, ya les voy a mostrar a qué los expusieron. Salgan a manifestarse en su país, no sean abusivos. Ustedes, como Embajada, representan al pueblo norteamericano. ¿Qué andan haciendo en movimientos? Con eso ustedes solo ponen al pueblo norteamericano. O mejor, a los Estados Unidos no representan esos cochinos y eso es increencia. Como pueden ver, la gente, no yo, la gente. Y vuelvo a aclarar, la gente, y no yo, yo solo estoy informando, ha comenzado a reprocharle a la Embajada de los Estados Unidos que hacía de metida, ¿verdad? En un movimiento o en un evento como este, en el que claramente se unieron todos los opositores del presidente Nayib Bukele para atacarlo tomando como excusa que era un día del orgullo. Aquí dice, ah, yo creí que eran un gran montón, pues las fotos de otros medios así se veía. Pero no, siempre son bien chiquitos, dice. Esos cheles yanquis imperialistas, dice, son más sinvergüenzas que el mismo demonio. Alentando a tomar como agenda estos depravados. Dos, legión de demonios, esos son lo que, dice, esos son lo que, pero ese libre albedrío lo utilizan para hacer el mal, pero todo se paga en esta vida, pobres almas demoniacas, fuera. La gente le está diciendo fuera a la Embajada de los Estados Unidos por apoyar este tipo de cosas y dicen, qué vergüenza que esta gente está en nuestro país, la marcha de la vergüenza, dicen. Y ahí la gente, pues ahí ustedes pueden ver cómo le han dejado sus comentarios a la Embajada de los Estados Unidos, hasta le están sacando el dedo ahí, le están poniendo textos bíblicos y dice, si hubiera dictadura no se permitiera todo esto, menos de un país que se supone que nada tiene que ver acá. Mal hecho, no entiendo cómo es posible, vayan a hacer sus apoyos a sus países. Dice, bueno, ahí como pueden ver la gente, ha resaltado la democracia que existe en El Salvador, que a pesar que el mismo Estados Unidos dice que El Salvador es un país antidemocrático, que no permite la libertad de expresión, ellos este día se expresaron libremente, nadie les puso limitantes, los dejaron hacer su fiesta en paz, a pesar que según circuló en redes sociales no tuvieron permisos para hacerlo, no se concedieron los permisos por la alcaldía de San Salvador, o algunos permisos de cerrar o obstaculizar el tráfico. No se los dio nadie, pero aún así lo hicieron y nadie salió golpeado, la policía no intervino, no hizo nada al respecto. Incluso una diputada, me parece, de ganas o de nuevas ideas, dice que financió y pagó a estos miembros para que fueran a manifestarse, o sea, le financió el transporte, ni la vamos a mencionar, pero dicen que le financió el transporte a estos muchachos. Ahí pueden ver, para los que todavía les queda duda, aquí está, miren, lo vamos a hacer en grande porque siempre la gente me dice en grande, ahí pueden ver ustedes a Estados Unidos, con su pancarta, Embajada de los Estados Unidos de El Salvador, poniendo a niños a marchar, porque son, o sea, obviamente, miren, les voy a señalar aquí, este personaje que está aquí con una gorra de los militar, no pasa de los ocho años, como dicen por ahí, o sea, también, ¿verdad?, se pasaron. Ahí andan los estadounidenses bailando, ahí anda la gente bailando, la gente que dice que no tienen libertad de expresión en El Salvador, se echaron un subaile, anduvieron celebrando, y sin que nadie los reprimiera. Estas son las imágenes que, o sea, que circularon en redes sociales, donde le tiraban al pueblo salvadoreño, y decía lo siguiente, no necesito aceptación, exijo respeto a mis derechos constitucionales, o sea, estas personas están diciendo que no tienen respetos constitucionales, o sea, que, a ver qué son, ¿verdad?, que no se cuentan como humanos en El Salvador y que ni como humanos los respetan. Hacernos visible es un acto de revolución, dicen los muchachos. Y ahí pueden ver, pues, que ahí andaba el colectivo Alejandría, sin demora ley de identidad de género. Ahora, ahí pueden ver ustedes que andaba la gente del frente también, que tuvieron 10 años en el poder, más los 20 de arena, y nunca les aprobaron la ley de identidad de género, como es el caso, pues, del señor Juan, Juan Brayzol, o sea, el muchacho, ¿verdad?, de nuestro tiempo, que también se hizo presente a pedir y a exigir la ley de identidad de género, y necesitamos, dice, 43 votos, ya tenemos uno, ya el señor anda haciendo campaña política y ahora entendemos por qué le urgía salir del clóset y que la gente se diera cuenta de su preferencia o de su orientación sexual. Le echó la culpa al gobierno de El Salvador de haber expuesto fotos de él con su novio, pero ya todo se entiende aquí, claramente el señor sabe que los únicos votos que se puede ganar son los de esta comunidad radicalizada de San Salvador o del Salvador en general, que según dicen ellos, son aproximadamente unas 22 personas, 22 mil personas que anduvieron marchando y manifestándose en este o en esta marcha o en esta protesta, pues, para exigir los derechos. Ahí pueden ver cómo extendieron la bandera, pueden ver que llegaron personas, pues, ahí dieron su opinión. Vamos a escuchar qué dice este personaje. Este, miren, solo miren. Miren quién es. Es el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, el que hace unas semanas estuvo criticando al presidente por el régimen de excepción y diciéndole que lo debería de quitar. Pues, escuchen lo que dice. Estoy encantado de estar aquí hoy con ustedes, poder representar a Estados Unidos. Tenemos un gran grupo de la más de Estados Unidos aquí expresando en su solidaridad, con su comunidad, en la importancia con los derechos LGBT, como un derecho más, que son derechos más problemáticos, son fundamentales. Como ha dicho el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, en todo el mundo, hay gente que ha sufrido acoso, violencia, simplemente porque no son, y estamos aquí en solidaridad con todos los que están aquí, en el seguro del mundo. Gracias. Una pregunta para voces. Bueno, ahí está el encargado, imagínense, el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos diciendo que están como solidarios, o sea, están haciendo solidarios con la comunidad para exigir, pues, la ley de identidad de género que dice que son derechos fundamentales que se les deberían de cumplir a estos muchachos. Usted, ya le digo y repito, saque sus conclusiones y dígame usted qué piensa acerca de eso. La deuda histórica del Estado salvadoreño con las personas trans y necesitamos una ley de identidad ahora. Ahí pueden ver, pues, que la comunidad le exige al Estado salvadoreño la ley de identidad ahora, right now, ante la deuda histórica de derechos humanos que manifiestan. Lo raro del caso, pues, es que se manifestaron con gente que nunca les aprobó esas leyes y es muy probable que voten por ellos mismos a pesar que ellos ya saben que no tenían apoyo de ellos y que todo esto, pues, se podría tornar un tema político. Lo extraño de todo, gente, es que hace un día, o sea, hace menos de 24 horas en Estados Unidos la comunidad feminista y la misma comunidad LGBTI se manifestó en el Capitol de Windows en Poenix, me parece. No me recuerdo bien, creo que sí, en Poenix fue, en Estados Unidos, son protestas que hubieron para exigir, escuche bien, el aborto y exigir leyes para las mismas comunidades que son radicalizadas en Estados Unidos. Entre ellos, escuche bien, escuche bien, entre ellos, la mayoría o un buen grupo latinos que exigen también derechos o becarios estadounidenses salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, peruanos, de toda Latinoamérica que se unieron para exigir también derechos que ellos exigen como migrantes en Estados Unidos. Ahora vamos a ver, no lo voy a dejar completo porque es peligroso, pero desde aquí ustedes pueden ver donde les señalo que comenzaron a lanzarles a los manifestantes. Miren la fecha, junio 24, gas lacrimógeno. Vean ustedes. Vean ustedes en esta parte de acá donde les estoy señalando en cada ventana verdad del congreso salieron militares con armas a apuntarles a los muchachos y no solo apuntarles, escuche bien, disparándoles. ¿What? Les dispararon, gente. Estados Unidos, el país que le está pidiendo al salvador que, o sea, un país que no es, es ajeno al salvador, que le viene a exigir al salvador, le va a exigir al salvador derechos, reprime a la gente, de otros países que van a hacer lo mismo que ellos hacen en los otros. O sea, Estados Unidos si puede ir a otros países a exigirles derechos, a decirles lo que tienen que hacer, pero países latinoamericanos no pueden ir a Estados Unidos o grupos radicalizados no pueden ir a los Estados Unidos a exigir derechos porque les disparan. ¿Se imaginan que eso hubiera sucedido en el salvador en la marcha de este día? ¿Se imaginan lo que hubiese hecho Estados Unidos? ¿Se imaginan? Hubiesen, si es posible, metido preso al presidente Nayib Bukele si lo quieren meter preso, pero Estados Unidos reprime a sus ciudadanos. Ustedes vieron, yo no se los puedo volver a poner porque ya saben cómo es YouTube y se me fue y no se los iba a poner, pero el seguridad de acá le disparó a la gente. ¡Les disparó! ¿Vieron las chispas? Ahora, ahí pueden ver cómo, ahí pueden ver la imagen, pues miren, o sea, no vayan a decir que es una arma sencilla, miren, esa arma está a fuego, tiro, esos fueron los disparos que le hicieron a gente que según información, según información que yo obtuve por algunos personajes que se contactaron conmigo con respecto a este tema, había menores de edad y Estados Unidos disparó contra menores de edad, escuche bien y no solo eso, yo no sé si usted ha visto videos donde el mismísimo país, pues, de los Estados Unidos, aquí miren, aquí le piden derechos los latinos y los mismos estadounidenses le piden derechos al Congreso y el Congreso en lugar de darle derechos les da balas, les da gas lacrimógeno imagínense que el presidente Nayib Bukele le diera balas también a los manifestantes, o sea, Estados Unidos debería de predicar con el ejemplo y no el país sino los políticos de Estados Unidos porque a veces la gente se confunde y yo quiero dejar claro, nosotros de toda Latinoamérica amamos a Estados Unidos respetamos a Estados Unidos les tenemos respeto a los ciudadanos de Estados Unidos pero las críticas que se hacen es hacia los políticos de Estados Unidos o sea, que nosotros critiquemos a Estados Unidos no significa que le tengas un miren, vean este video no lo puedo poner toda esta mujer el policía la agarra vieron ahí vieron más o menos que la hizo rebotar contra los muros y la tiró contra el suelo no le voy a poner eso solo le voy a adelantar aquí un poquito a ver si se puede vamos a ver si puedo ponérselos aquí está Estados Unidos a la gente que está exigiendo sus derechos así como dicen aquí que hay que darle los derechos dicen aquí miren allá abajo tienen a la periodista es una periodista según la que estaban golpeando los policías ahí pueden ver ustedes o sea, yo no les estoy inventando miren, ahí agarran a la periodista y ahí la tiran contra el suelo allá no está arriba la hicieron rebotar miren del pelo del pelo a la periodista o sea, imagínense por exigir derechos en Estados Unidos lo golpean en El Salvador ya vimos de que si hay democracia y que si se permite ese tipo de cosas adicional a eso la embajada de Canadá también se hizo presente a la manifestación para exigir derechos a la misma comunidad ahí están los representantes de la embajada de Canadá ahora llegaron las personas que no son de ningunos partidos políticos se supone ¿verdad? llegaron hasta la marcha para decir Nayib es fascista y es homofóbico o sea que el presidente Nayib Bukele es fascista y homofóbico solo por respetar las ideologías de los salvadoreños porque como repito una vez más algunos no nos interesa ¿verdad? si se aprueba o no se aprueba eso pero hay un porcentaje de gente la que es muy conservadora y religiosa o tienen alguna religión y es devota a la religión que no están de acuerdo con este tipo de cosas y que son estas personas las que le exigen escuche bien al presidente Nayib Bukele que por favor no vaya a aprobar ninguna ley de identidad de género en el salvador ahí pueden ver ustedes como vieron la imagen pues que prácticamente insultaron al presidente Nayib Bukele diciéndole homofóbico wow permítanme por eso les ponemos pausa a la música que en lo que entra a mi me parece normal tienen derecho a hacer eso no me parece permítanme no me parece que están ofendiendo a nadie están divirtiéndose por decirlo así ahora incluso el faro salió pues prácticamente disque a defenderlos pero los hundió más porque ya la constitución en su artículo 3 dice todas las personas son iguales ante la ley para el goce de sus derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basan en diferencias de nacionalidad raza o religión sexo o religión o sea ya la constitución ya defiende los derechos de estas personas según el faro ahí pueden ver ustedes y ya vamos a entrar con lo que es más fuerte solo les estoy mostrando un poquito para que ustedes entren en contexto para los que no pudieron ver la marcha o no están en El Salvador o no se han dado cuenta del tema ahí les estoy poniendo eso ahora los políticos se hicieron presentes a la manifestación tal es el caso de Ruth López verdad para los que no conocen a Ruth López esta mujer es básicamente la asistente de Eugenio Chicas y FMLenista a morir miembro o abogada de Cristo Sal institución que en los últimos días ha defendido a delincuentes y que ahora está defendiendo a la comunidad LGBTI escuchen lo que dice la mujer y luego les voy a decir donde está el error o sea la mujer del FMLN que pudo exigirle a su partido que aprobaran la ley de identidad de género se la viene a pedir a otro candidato a otro presidente que ya no tiene nada que ver o sea que no hay derecho a la educación ni derecho al estudio ni derecho a trabajar para estas personas no tienen derecho a la salud conocimiento a los derechos de esta población es sumamente importante en un contexto en el que además el discurso de odio contra las organizaciones y contra las personas que pertenecen a la comunidad cada vez más intensos más frecuentes y además desde las más altas esferas gubernamentales ustedes lo escucharon lo que la señora dijo para los que no la conocen repito una vez más es esta mujer asistente de Eugenio Chicas que en años anteriores le pidió a la sala de lo constitucional que removiera al director de la PNC desde que el presidente Nayib Bukele tomó el poder esta mujer se ha encargado de pedir escuche bien que remueva a empleado de la PNC quitándole sus derechos de trabajar o sea defiende los derechos de los LGBTI pero no defiende los derechos de los empleados públicos del Salvador porque le quería quitar el alimento y el sustento diario al director de la PNC miren esta mujer que tienen acá ahí la tienen ustedes asistente de Eugenio Chicas por la portada punto com según la información de portada punto com además esta mujer que ahora dice que defiende los derechos de los LGBTI verdad fue la misma que pidió que se le quitaran los derechos a los jueces o sea derechos fundamentales como son la seguridad gente la seguridad que tienen los jueces o que deberían de tener los jueces dentro de las audiencias esta mujer pidió perdonen si se va la señal por un momento ustedes me dicen esta mujer que ahora exige derechos para los LGBTI esta mujer pidió escuche bien que a los jueces en El Salvador le mostraran la cara a los pandilleros o sea como quien dice si usted como juez va a juzgar a un delincuente y el delincuente lo quiere ustedes me entienden le quiere quitar la vida a usted el delincuente tiene que saber quien es usted ustedes conocen la historia de El Salvador los jueces por muchos años pues han sufrido de inseguridad al respecto de que ellos no pueden juzgar a un delincuente porque el delincuente podría tomar represalias lo que hizo el presidente Nayib Bukele fue darles a los jueces o aprobar una ley en la que no sé si la señal se nos está yendo gente díganme ahí en los comentarios recuerden que estamos totalmente en vivo vamos a esperar que se estabilice yo creo que ya está bien la señora esta que ustedes tienen en pantalla Ruth López no sé la señal gente se nos está yendo por alguna razón pero díganme ahí en los comentarios si se escucha bien recuerden que estamos en vivo y estas cosas pueden pasar no hay problema don't worry como dicen ahí no hay que preocuparnos vamos a esperar a que se estabilice un poco la señal que dicen acá vamos a ver dicen que barbaridad señores y todo eso yo creo que yo creo que se escucha bien ahí está tambaleando un poco la señal vamos a esperar que díganme ahí en los comentarios se escucha bien pónganme dedito arriba por favor bueno la señora que ustedes están viendo ahí a ver si se escucha bien pues le pidió a los jueces prácticamente aquí como dice la jefa de unidad anticorrupción injusticia de cristosal explica la inconstitucionalidad ante las reformas del código procesal penal en materia de derechos humanos y acceso a la justicia digna para los ciudadanos o sea la mujer escuchen bien lo que pidió y lo que exigió al estado salvadoreño espero que que no se esté trabando y que se escuche bien se escucha bien la señal está bien dice bueno escuchemos quien es el juzgador quien es la persona que lo va a juzgar escuchen es un retroceso para la gente que se ha presentado precisamente porque es un retroceso para los derechos de los ciudadanos todos ciudadanos según la convención americana y nuestra constitución tienen el derecho a conocer quien es el juzgador quien es la persona que lo va a juzgar y en un contexto como el que nos encontramos donde hay tantas detenciones arbitrarias es necesario también que la ciudadanía conozca que esas personas conozcan quien es el juez que va a conocer de su caso y también por supuesto debería conocer las razones por las cuales este debido pero cuando el individuo la persona el ciudadano que es llevado ante un juez ni siquiera es capaz de reconocer quien es la persona que lo va a conocer escucharon dice que está preocupada de que los individuos o sea los pandilleros que han sido detenidos no puedan reconocer quien es el juez que los está juzgando no puede saber si esta persona tiene una calidad técnica determinada si esta persona lo conoce incluso desde antes si puede escuchen ella quiere que los delincuentes sepan si ya los conocen desde antes a los jueces o sea si saben quien es el juez para que gente o sea los derechos de los jueces no importan pero los de los LGBTI miren Cristosal que bonito tener alguna animadversión si puede tener algún algo en contra de él y esto le podría perjudicar directamente en su fallo esto implica que la independencia judicial termina siendo afectada y por tanto terminen afectados o podrían terminar afectados ciudadanos inocentes bueno ahí escucharon ustedes que la preocupación de Cristosal es que los delincuentes no sepan quienes son los jueces y si incluso ella quisiera saber o quisiera que los delincuentes supieran quien es el juez y tal vez si lo reconocen del pasado para que pues según dijo en otra entrevista que hicimos nosotros y ahí tenemos el video de respaldo por cualquier cosa la señora de Cristosal dijo que ella necesita que las personas sepan quien es el juez para luego de eso si la persona se siente ofendida tome represalias contra el juez y se vengue o sea prácticamente que lo denuncie según ella según ella los delincuentes van a denunciar a los jueces y van a saber los aspectos técnicos pero ya todos sabemos que es lo que van a hacer o que es lo que va a hacer la delincuencia contra los jueces ellas solas y hacen las ciegas pero ya sabemos cual es la verdad de todo esto entonces esta mujer de Cristosal pues básicamente ya les queda claro a ustedes que es del FMLN y que es la que exigió que le quitaran los derechos de seguridad a los señores fiscales y a los señores jueces para que los delincuentes los conocieran o sea prácticamente lo que está pidiendo es que el estado salvadoreño le entregue los delincuentes a los delincuentes los jueces en bandeja de plata que les diga el estado vaya delincuente de tal estructura delincuencial del salvador valga la redundancia este juez fue el que te juzgó si vos le querés hacer algo y si lo reconoces pues se lo puedes hacer eso es lo que la señora quiere que hagan contra los jueces de el salvador se imaginan ustedes como está la situación como está la cosa hey gente si no han dejado su like hasta este momento por favor vayan dejándolo yo creo que si está fallando la señal está fallando bastante la señal y eso me molesta mucho no debería de estar fallando pero igual bueno para los que no les ha quedado claro quien es esta señora verdad aquí tienen ustedes la imagen acá tienen ustedes para joder dice payasos para joder donde está Ruth Eleonora la asesora dicen del FMLN aquí está la mujer miren de Cristo Sal aquí está la otra que en un video salió diciendo que Sánchez Seren era uno de los hombres que había trabajado duro por el salvador y por la niñez del salvador ahí los tienen ustedes y ahí la tienen verdad acá junto a Eugenio Chicas como pueden ver son del familión pues o sea prácticamente son de la misma familia son Cheradas y todo lo que ustedes ya conocen ahora si se dieron cuenta quienes son los que anduvieron movilizando esa manifestación desde ya desde el inicio del régimen de excepción se conoce que Estados Unidos yo no lo digo lo dice la gente a través de las redes sociales y si quieren pruebas pues búsquenla la gente está diciendo que la embajada de Estados Unidos ha estado patrocinando y financiando los movimientos como las mamás de los delincuentes como la gente que ha ido a atacar al presidente Nayib Bukele manifestaciones habidas y por haber en el salvador ahora se hicieron presentes todas estas organizaciones del FMLN incluso Johnny Wright y todos esos locos de otros partidos políticos opositores del presidente Nayib Bukele y sin esconderse también se hizo presente la embajada de los Estados Unidos también a la manifestación ya no disimuló por lo que la gente a través de redes sociales ha sacado la conclusión que están planeando hacerle un golpe al presidente Nayib Bukele para las próximas elecciones ganándose los votos de las comunidades radicalizadas del salvador como son las LGBTI comunidades de delincuentes de pandilleros de maras de crimen organizado esos son los votos con los que ahora el FMLN quiere contar y por eso se le ven las manifestaciones ¿por qué les muestro esto? por si alguien en algún momento dice no era una manifestación en la que prácticamente se exigían derechos y eran independientes no eran políticos pues se dan cuenta que estaba llena de políticos andaban políticos tranquilamente manifestándose ahí como si nada ustedes sabrán y sacarán sus conclusiones obviamente no quiero generalizar hay jóvenes ahí de la comunidad LGBTI que si no andan por partidos políticos y que ni han cuenta con esta gente gentusa ¿verdad? de los de ARENA y el FMLN y que ni se dieron cuenta que andaban ahí ¿verdad? ahora sigamos con esto vamos a seguir analizando para los que no me creen pues ahí está jueces sin rostro tendrán consecuencias y serán procesados ahí miren tendrán consecuencias y serán procesados en el régimen la señora ¿verdad? Ruth o sea Ruth dice que los jueces y es que espera que metan presos a los jueces que lleven a prisión a los delincuentes procesados en el régimen eso es lo que espera Ruth o sea que los derechos de los jueces no les interesan le interesan nada más derechos de delincuentes y derechos de personas de la comunidad LGBTI ustedes desen cuenta y saquen sus propias conclusiones ahí hay un comentario que está algo fuerte ¿verdad? que no ni lo voy a leer se lo voy a poner a ustedes para que lo lean que ellos mismos o sea los mismos de la comunidad se tratan con esta palabra que está acá que esta palabra para los que no saben esta que les voy a señalar es prohibida en todas las redes sociales si las desiste borran el video pero ellos entre ellos mismos se tratan así pues ahí se pueden dar cuenta que le están exigiendo al presidente que tiene un año menos de un año para que se apruebe la ley de identidad de género una vez más pues ahí pueden ver al Johnny Wright ahí lo pueden ver que anduvo disque apoyando ganando votos ganando votos en la manifestación Walter Araujo le puso ya no es novedad ya salió del closet ponen ahí vamos a seguir leyendo de eso se trata de respetar a todos o sea si es gay o lesbiano transexual o muy heterosexual dice cada loco con su tema pero matrimonios no ideologías de género no manipulación a los niños con la normalidad de ser gay o lesbiana no dice de grandes cada quien con su vida dicen por acá es lo que opina la gente de El Salvador lo mismo pensaban en España en la era medieval cuando era el país más católico y miren hoy en día el mejor país para los LGBTQ dicen más y no sé qué pero es un país racista porque si usted se va a España no todos no lo van a discriminar por ser LGBTQ ni nada de eso pero lo van a discriminar por ser mestizo o por ser de raíces latinoamericanas ténganlo por seguro como sea siempre lo van a discriminar y ahí no lloran aquí dice y este por decreto quiere que le declaren niña dice que vaya donde el gineco y que lo examinen si tiene ovarios y tiene útero no se necesita de las leyes para que sea una niña feliz dice bueno ahí ven a la gente pues atacando a Johnny Wright por haber llegado a esa manifestación ahora sí entramos al tema un poquito más fuerte yo creo que ya se reguló el internet y si no pues ahí van a disculpar yo creo que se sigue trabando pero yo creo que se escucha bien solo yo me estoy trabando empezaron a atacar alguna esta publicación está más tranquilita pero yo vi publicaciones donde empezaron a atacar a los empleados del CAM ¿por qué gente? pues básicamente los empleados del CAM permítanme los empleados del CAM llegaron hasta el divino salvador del mundo para multar o infraccionar a estas personas escuche bien a estas personas que permítanme ¿por qué están borrando los comentarios ahí? la cosa está que llegaron a multar a los miembros de la comunidad LGBTI y le ponían lo siguiente la taba de señores del CAM poniéndole que él está como persona no se le entiende lo que escribe esta gente por favor esperen a escribir dice poniéndole que él está persona en cuanto a todas las personas que se encuentran miren básicamente esta mujer quiere decir que les andaban poniendo multa a las personas que se encuentran consumiendo bebidas alcohólicas y dice ella que ni sabe si es homofobia o que es parte de ellos pero creo que tendrían o no tendrían que haber diferencias en nuestro día o sea básicamente dicen de que porque los señores agentes llegaron a multar a individuos que andaban tomando alcohol en esta manifestación en una plaza pública en frente de niños el CAM llegó a multarlos porque así dice la ley de la comunidad de San Salvador verdad para mantener el orden están diciendo que los agentes del CAM son gente que discrimina a la comunidad vea usted dese cuenta esta gente está mal dicen que llegan a exigir derechos y no conocen ni las leyes de donde están pues o sea deberían de prepararse un poquito más vamos a ver el video le vamos a quitar el audio y pueden ver ustedes a los señores del CAM que rápidamente llegaron y le empezaron a poner multas a todos esos alcohólicos que estaban ingiriendo bebidas delante de niños y en una plaza pública que es prohibido en San Salvador escúchelo bien prohibido por acá dice Sergio Rodas voy a leer ese comentario antes de irme compa si no si no pones bien las noticias y tienes miedo entonces no pongas nada Sergio Rodas te voy a responder yo no le tengo miedo a nadie el problema es que nosotros acá como canal no estamos para perder el tiempo todas las personas saben aquí que cuando rompemos las reglas de YouTube automáticamente borran el video y aquí no somos tontos para estar publicando un video y que lo borren a los 5 minutos entonces de nada sirve mejor no decir las palabras que YouTube está prohibiendo y seguir tranquilamente y que el video quede aquí no lo hacemos por miedo muchachos hay que conocer un poco el tema después de esta pausa comercial seguimos con el video ahora ahí tienen a los miembros del CAM que llegaron prácticamente a ponerles multa a los muchachos pues a los de la comunidad la gente enojada molesta diciendo que eran homofóbicos los señores del CAM por irles a poner infracciones y multas por el hecho de andar tomando alcohol en las calles o sea los sancionaron a esta gente los pusieron quietos y los pusieron prácticamente en su lugar ellos se enojaron vamos a ver dicen Joseph esta persona está faltando el respeto nos está llamando tonto dicen quien gente quien le está llamando así vamos a ver dice Edwin el pueblo salvadoreño desgraciadamente siguen dormidos y tontos nunca le exigen nada a los cero de nuevas ideas ah ok ahí está no puedo decir esa mala palabra bueno ya lo leímos Edwin solo una vez póngalo si no se lo van a borrar bueno aquí está la cosa ahí llegaron a ponerles multa ahora se está haciendo polémico y es muy probable que en las próximas horas comiencen a atacar a los miembros del campo por esta acción pero como nosotros estamos para destruir mentiras nos vamos a ir al al número 10 ordinal verdad al decreto para la convivencia ciudadana de la alcaldía de San Salvador que tenemos aquí en pantalla aquí se los voy a poner para que ustedes no vayan a decir pues que yo estoy inventando aquí dice gobierno del Salvador centro de documentación legal de la sindicatura ordenanza dice para la convivencia ciudadana del municipio de San Salvador esta es como una ley que se aplica solo en el territorio de San Salvador y que todas las personas de San Salvador están obligadas a cumplir a cabalidad si no pueden ser multados artículo 29 de este título verdad de este decreto dice lo siguiente lea conmigo y aquí vamos a sacar otros incisos que lastimosamente pues alguien como que irrespetó dentro de esta manifestación y podrían tener sus consecuencias también dice el artículo 29 consumo de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados conlleva lea conmigo a una infracción grave estas son las infracciones graves que no se pueden cometer en San Salvador dentro del del departamento pues no se puede cometer ese tipo de cosas escuche bien artículo 29 consumo de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados ingerir cualquier tipo de bebida alcohólica en aceras parques vías o cualquier otro lugar o espacio público está prohibido en San Salvador la misma infracción se considera escuche para quien perturbe la tranquilidad pública de los habitantes participando o promoviendo en estado de ebriedad dice escándalos o desórdenes en lugares públicos o privados es una infracción grave lo que esta gente andaba haciendo y como dicen ahí es muy probable que ni permiso tuvieran para andar haciendo esa manifestación pero incluso se atascaron de alcohol y anduvieron haciendo desórdenes públicos en frente de los niños por lo tanto es prohibido en aceras escuche bien en parques en vías públicas o cualquier lugar o espacio público como lo es la plaza el divino salvador del mundo tomar alcohol ellos cometieron ese error y ahora pues están pagando básicamente las consecuencias de lo que estas personas hicieron además de eso escuche bien vamos a leer un poquito más abajito parece que me recuerdo aquí que dice que en el artículo 33 la realización de actos sexuales en lugares públicos realizar actos sexuales diversos en o de acceso carnal escuche en lugares públicos también es una infracción grave y también dice que no hay que molestar ni hostigar o perturbar niños ni adolescentes ni adultos mayores tolerar o inducir escuche bien a un niño niña o adolescente a cometer contravenciones el propietario representante legal del establecimiento que tolere o permite el consumo de bebidas alcohol a menores de 18 años de edad se considera como infracción muy grave ustedes vieron ustedes vieron que los daños a la señalización pública exhibición de material hero y porno y todo eso están prohibidos en el salvador gracias a mir por ese dólar gracias a mir por esa donación de verdad un abrazo enorme ahora les voy a poner un video de lo que se vio hoy en la manifestación una manifestación donde andaban niños y estas personas básicamente no se los voy a poner completo porque no quiero tener problemas repito una vez más repito una vez más estas personas yo no sé si usted le quiere llamar arte a lo que ellos hicieron pero lo estaban haciendo frente a los niños o sea frente de niños estaban haciendo este tipo de cosas usted saque sus conclusiones le vamos a poner pausa porque no quiero oír la música ahí pues la persona semi desnuda pues hizo su show y no lo voy a poner más porque se abre literalmente como que es libro lo hizo en frente de niños usted dígame si usted ve esto como arte o lo ve como algo que tenga que ver con aspectos sexuales o todo ese tipo de cosas dígamelo usted en los comentarios Amir muchas gracias de verdad por eso 10 dólares gracias un abrazo enorme Amir que hace dice que ASMR se escucha eso hermano si es que me equivoqué dice Amir no hombre Amir pero muchas gracias de verdad por tu apoyo gracias por todo lo que ustedes lo que ustedes hacen bueno ahí ustedes pueden ver y díganme ustedes si ustedes creen que es bueno que la gente haga si ustedes están de acuerdo no hay problema pero si ustedes creen que es normal que la gente o adultos mayores como estas personas hagan esto en una manifestación donde evidentemente habían niños díganmelo ustedes ahora vamos a ver a estos otros muchachos que andaban en la manifestación solo le vamos a poner pausa a la música porque no queremos escucharla yo no sé si estos estos personajes que están acá son mayores de edad para mí parecen menores pero yo no sé usted vea usted esto es en San Salvador esto es en San Salvador eso es lo que andaban haciendo así esa es la manera en la que ellos tienen de pedir sus derechos en San Salvador no sé si miren solo vean al personaje que va detrás de ellos los muchachos van algo rescatados ahí digamos este personaje solo con una tanga por decirlo así encabezando la manifestación si usted lo ve normal todo nice que lo hagan eso en lugares públicos hay problemas pero miren los movimientos que andaban haciendo vean ustedes gente esto ya parecía playbook una vaina así medio extraña pero como les digo ustedes saquen sus conclusiones no lo puedo poner todo porque ya ustedes saben miren en un evento de niños gente este tipo de cosas solo se ven dentro de los bares y dentro de los antros como se conocen en el Salvador bueno ahora sigamos viendo el siguiente video que les voy a poner no se los voy a dejar todos porque ya saben o sea como dice el muchacho para que haces esto perdón si no tenés el valor o sea repito una vez más si nosotros mostramos esto van a borrar el video y de que sirve entonces que yo tenga valor si van a borrar el video el que no tiene valor es la plataforma nosotros si tenemos el valor aquí se ven a un muchacho que está bailando en frente de un lugar donde hay niños no lo voy a dejar todo porque ya ustedes me entienden y miren este personaje que está acá yo no sé si me equivoque pero yo a este personaje siento que es menor de edad y este siento que es adulto y miren lo que hacen miren hasta ahí se los voy a poner porque repito una vez más este tipo de cosas son son eh sancionadas ahora miren miren eso gente se los voy a mover un poquito miren eso rápido miren miren rápido vieron eso este muchacho que parece un niño haciendo eso con este adulto simbolizando un como le llaman ustedes un acto sexual o extraño a ese video gente yo la verdad no se los puedo poner pero es este muchacho de aquí llegó hasta el piso y este pues casi se les montó pues ahí como ustedes dicen gracias José Guardado por esos 5 dólares un abrazo enorme en un acto público donde habían niños ustedes saquen sus conclusiones y repito una vez más aquí puso una mujer vamos a ver puso es mi sobrino puso o sea que el muchacho era su sobrino pero digamos que este tipo que yo si lo veo como que es alguien menor no se ustedes digamos que no es no es menor pues es un adulto mayor mírenlo mírenlo ustedes el rostro digamos que es un adulto yo lo veo bien menor pero digamos que es un adulto habían niños alrededor porque ya lo vimos porque hacen este tipo de actos donde hay niños en San Salvador en pleno San Salvador y la embajada de los Estados Unidos aprueba este tipo de cosas porque anduvieron ahí y no dijeron nada que le está pasando a Estados Unidos esto es lo que quieren para El Salvador y para toda Latinoamérica bueno sigamos acá gente podemos ver que andaban otros tipos se los voy a poner medio es que no quiero miren ahí rápido 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 en paños menores como dicen por ahí andaban manifestándose en paños menores e incluso pues en la manifestación se pueden identificar a sujetos que son del FMLN como este tipo que ya lo vimos manchando cajeros del Bitcoin y si ustedes no me creen se los voy a buscar y les voy a poner una comparación vamos a ver quiero ver si en la noticia donde manchan donde manchan los cajeros de Bitcoin o sea este tipo del FMLN o sea la gente del FMLN es la que anduvo pues en esa manifestación manchando marchando para los derechos LGBTI pero que son los mismos que andan también en las manifestaciones dañando cajeros del Bitcoin en El Salvador o sea por eso yo les digo ustedes saquen sus conclusiones si creen si creen ustedes que esta es una marcha independiente o creen ustedes que es algo que está politizado prácticamente permítanme vamos a ponerle yo creo que ya hay la noticia que yo la tenía aquí apartada pero vamos a esperar que cargue que el internet no sé por qué nos está fallando y antes de que se apague la cámara pues si no le ha dado like a este video por favor denle un like lastimosamente no nos carga gente esto está fallando mucho El Salvador MX Vlogs muchas gracias de verdad una pregunta tú eres del Salvador dice yo soy una mezcla muchachos pero si salvadoreño muchas gracias al Salvador muchas gracias de verdad por la pregunta ahí aparece el mensaje del muchachón y ahí está todo eso pero si muchachos del Salvador pero si una mezcla muy extraña para los que no han visto los videos anteriormente pero estamos acá para defender El Salvador a capa y espada gente a capa y espada vivamos o no vivamos en El Salvador lo vamos a seguir haciendo no me aparece gente lastimosamente se los voy a poner acá en pequeñito se los voy a poner en pequeño porque no me aparece no sé por qué no me carga el tipo que ustedes ven acá en esta fotografía es del FMLN ese tipo es el mismo que ustedes pueden ver acá en esta parte de acá se los voy a poner en grande y para que ustedes hagan la comparación y se den cuenta este tipo que anda cargando la bandera LGBTI es el mismo tipo que anduvo dañando cajeros del Bitcoin miren este que está acá este el que anduvo pegando rótulos y predicando en contra del Bitcoin en la plaza de Gerardo Barrio es el mismo tipo que anda en las manifestaciones para que ustedes se den cuenta cómo está la situación en el Salvador lastimosamente no me cargó bien el internet necesitamos ahí que por favor pongan las pilas va lo del inter pero así está la situación ahora vamos a entrar en un tema que está un poquito más turbio o un poquito más más fuerte por decirlo así o qué ustedes como lo quieran ver vamos a ver permítanme vamos a mover recuerden que estamos totalmente en vivo no olviden dejar su like en esta transmisión porque de esa manera ustedes nos apoyan y nos ayudan a crear más contenido vamos a ver hay algo yo no sé cómo ustedes lo van a tomar pero yo se los voy a mostrar vamos a quitar todos estos rótulos verdad vamos a quitar todos estos rótulos permítanme todos los rótulos del Bitcoin y todos los rótulos de las redes sociales permítanme yo no sé cómo ustedes lo vayan a tomar vayan a tomar ustedes esta situación en redes sociales la gente comenzó a denunciar al padre Toño verdad para los que no conocen el padre Toño es un católico un sacerdote que ustedes tienen en esta imagen este señor es un sacerdote la gente comenzó a criticarlo y a decir cuánta aberración dice ser normaliza hoy en día cuánta injerencia de gobiernos extranjeros de la embajada de los Estados Unidos apoyando marchas en donde no deberían otro que decía ser sacerdote hoy salió al descubierto por estas cosas es que este mundo cada día está más perdido y que Dios nos perdone ponían la foto del sacerdote o del padre Toño como se conoce en el país apoyando el movimiento algunos dicen que el señor pues tiene tendencias o tiene una inclinación o orientación sexual así de LGBTI y por eso andaba exigiendo derechos yo la verdad no me atrevería a decir ese tipo de cosas pero usted saque sus conclusiones aquí dicen si los sacerdotes son culés vean no soy yo el que estoy diciendo es la gente son culés dicen acá o sea los sacerdotes porque este muchacho andaba ahí manifestándose para los que no saben quién es el padre Toño verdad es este mismo obispo verdad este mismo sacerdote que anduvo apoyando la tregua entre pandillas en El Salvador ahí lo tienen ustedes por eso les digo los mismos del FMLN son los mismos que anduvieron en esa manifestación ahora lo turbio de esto es que el sacerdote anduvo apoyando y yo quiero dejar claro aquí antes de que me vayan a decir que yo soy religioso o pertenezco a una religión yo les he dejado claro que aquí nosotros criticamos religiones a vidas y por haber cuando yo he criticado religiones a mí me han dicho ateo yo la verdad aquí critico parejo y nosotros no tenemos ninguna creencia pero respetamos todas las creencias a vidas y por haber ahora circuló una imagen donde esta muchacha se sube a la a la a la imagen que está enfrente del salvador del mundo de Monseñor Romero se sube normal pero como siguiente paso le cuelga la bandera de de la comunidad en la cruz a la estatua de Monseñor Romero y según algunas personas que nos enviaron la imagen a nosotros se puso a bailarle de una manera extraña a Monseñor Romero yo no no estoy asegurando nada de eso puede ser que la muchacha se estaba bajando en el momento de la foto y no estaba haciendo nada de eso pero la gente dice que eso es lo que estaba haciendo frente a la imagen aquí es donde yo les digo que hacía un sacerdote apoyando este tipo de cosas donde evidentemente si esta muchacha estaba haciendo lo que dicen que estaba haciendo y lo que se ve en la imagen que hacía el sacerdote apoyando ese tipo de cosas que son una falta de respeto para la iglesia a la que él pertenece en El Salvador se perdió el respeto por la religión y por todo gente o sea esta situación está bien extraña esta situación en esta situación hay mucha tela que cortar gente por favor denle like a esta transmisión son más de 200 personas y no le han dejado like a esta transmisión entonces para los que vayan a decir pues que esto no es de ahora allá está la torre que construyó Simán que el año pasado no estaba así esto es del evento de ahora y hizo eso esta muchacha vean lo que le dejaron en los comentarios no se los digo yo por eso le digo no soy yo es la gente salen a marchar libres sin ninguna opresión se les respeta su derecho a expresarse pero ellos no respetan y no son capaces de respetar dicen aquí porque la muchacha se subió a hacer eso frente a toda la gente en El Salvador imagínense y dicen acá es lo que me cae mal dice que hagan de su vida un cucurucho pero que no exijan respeto que ni ellos son capaces de respetarse a sí mismos menos a otros ah pero son buenos para exigir dice Gallegos aquí dice es solo una estructura hecha por alguien como si fuera un edificio o algo similar hay que tener tolerancia y no ser tan extremista pero digamos nosotros que alguien haga alguien agarre la bandera de la comunidad LGBTI y la agarre de trapeador seguirían pensando ellos que es solo una bandera creada por un costurero y no hay que ser extremistas se imaginan yo no estoy no le estoy invitando a nadie a hacer eso hay que respetar pero se imaginan que un salvadoreño tomara la bandera de la LGBTI y la usara de trapeador o la usara de alfombra o para limpiar la calle se imaginan ustedes que ellos siguieran teniendo esa opinión de decir que como que si fuera algo importante es solo un trapo hecho por alguien como que si fuera un edificio o algo similar hay que tener tolerancia y no ser tan extremista ustedes creen que fuera la misma opinión de ellos si ustedes hicieran eso por eso gente hay que respetar aunque no estemos de acuerdo o aunque algunas personas no estén de acuerdo y no crean en Monseñor Romero ni lo respeten ni nada por el estilo hay que respetar las creencias de los demás así de simple si ellos comienzan a faltar el respeto a la religión a los católicos en general también los católicos en general están en su derecho o lo podrían hacer no deberían pero podrían faltarles el respeto a ellos como comunidad y no se tendrían que enojar se dan cuenta por eso hay que usar la tutumusta como dicen ahí la cabeza pues para no hacer este tipo de tonteras y a usted dice no le enseñaron valores porque dentro de todo esto hay algo que se llama respeto pero eso hasta militares porque es muy probable que en su casa todo era darles ver y así buscaban actuar con las personas la religión dicen acá es un cáncer que bueno que la gente ya esté despertando dicen acá así que yo les digo ustedes saquen sus conclusiones de eso que acaban de ver que piensan ustedes a mi me parece extraño que el sacerdote apoye un movimiento que le falta el respeto a alguien que ellos dicen que quieren y admiran como es Monseñor Romero por ahí dicen que por política hay unos que hasta su mamá pueden vender así de simple y así las cosas en El Salvador ni más ni menos como dicen por ahí ni me subo ni me bajo dicen ahí un meme salvadoreño ahora para terminar hicieron una piñata con el rostro del presidente Nayib Bukele las personas que piden tolerancia y que piden que se les respete hicieron un rótulo donde decían señoras y señores miren lo que puso este señoras y señores de la comunidad rompieron una piñata con fotografía del presidente de El Salvador cambiaron algo con eso ahí pueden ver que agarraron de piñata al presidente aquí dice ya ven es que como dicen toda acción tiene una reacción ellos hicieron eso que vean ellos si lo hicieron verdad pero la gente reaccionó y dice lo siguiente esa es una ideología de no a la reproducción y a la reducción de la población negra y café impuesta por el estado profundo de George Soros como ya vieron los gringos que con Bukele ya no se puede exterminar más salvadoreños intentan de otra manera que las nuevas generaciones se exterminen ellos solos con la ley de identidad de género o sea este personaje lo que está diciendo es una hipótesis conspirativa por decirle así pero si ustedes le quieren dar vuelta a esa hipótesis ahí se las dejo dice de que Estados Unidos por eso defiende a los delincuentes porque ellos son los que disminuyen la población y mantienen ese control de disminución de población pero como ya el presidente Nayib Bukele metió preso a los delincuentes el índice de homicidios baja en El Salvador y es un país un poco más seguro ahora Estados Unidos va con el plan B meter la ideología de género a tope para que entre ellos se exterminen pues porque ya hombre con hombre no pueden tener hijos por más que se apruebe una ley hasta ahorita la ciencia no ha avanzado hasta ese nivel verdad pero hombre que nació o sea con órganos genitales de hombre pues con otro igualito no puede o sea como por los opuestos se atraen dice la teoría verdad entonces para que ustedes me entiendan pues no los estoy discriminando ni nada pero según dicen de que es un plan porque no habían entrado así de fuerte si ustedes vieron hoy si salió en años anteriores Estados Unidos no salía ahora si salió Estados Unidos y si salió ahora en todas las ONGs y todos los de la ONU y todos esos a marchar antes no lo hacían por algo se están metiendo bien intensos en El Salvador dicen acá y ahí deja su teoría yo ahí se las dejo y ustedes saquen sus conclusiones también no fue la única aquí está la imagen y esta persona que está acá que al parecer se llama se llama Irma Tapia verdad también subió la foto golpeando la imagen la imagen que crearon del presidente Nayib Bukele y la subió con orgullo a sus redes sociales yo creo que es esta que está acá o no sé si es la misma permítanme creo que si es la misma verdad este personaje que está acá o no si es el mismo porque es el mismo perfil tiene un tatuaje acá vamos a ver el perfil donde le está pegando a la piñata si ahí está el tatuaje si es la misma persona entonces bueno ella subió la foto golpeando al presidente supuestamente o a la piñata del presidente Nayib Bukele y puso en su cuenta de twitter reventando a Vazman puso imagínense así como se supone que le decían los pandilleros a Nayib Bukele al presidente Nayib así también ella se refiere al presidente Nayib Bukele reventando pone a Vazman escuchen ustedes el grupo que pide tolerancia y que pide que no sean violentos en el salvador utilizando ideología y simbología violenta en su manifestación repito una vez más que pasaría si las personas del salvador hacen una piñata de un líder histórico de la comunidad LGBTI o de Johnny Wright por decirlo así y la golpean de esta manera en el suelo me imagino que acusarían al estado salvadoreño de terrorismo por eso les digo aquí en el salvador hay una doble moralidad muy grande yo repito una vez más todos se respetan si ustedes quieren hacer con su vida lo que se les dé la gana lo pueden hacer pero estos actos de violencia y miren la prensa miren ustedes la prensa para eso sirve la prensa y si son atentos para tomar fotos pero cuando es el salvadoreño humilde el que está siendo asaltado el que está siendo dañado el que está siendo ahí la prensa brilla por su ausencia pero miren aquí buzos a tomar la foto con la piñata hasta incluso le han de haber dicho a las muchachas que ponete ahí hace el mate porque ahí se ve que no le está pegando sino que como que le dice hace el mate es muy probable que incluso la misma prensa y yo no quiero asegurar nada pero me parece raro porque si ustedes ven y aquí es un poquito de análisis y de conspiración ¿verdad? y no me hago responsable de eso porque es conspiración es un análisis es algo que puede ser que no sea cierto y es una teoría pues o una hipótesis hemos visto que varios muchachos andaban con la piñata golpeándola con el rostro del presidente Nayib Bukele y a todos les tomó foto la prensa sería que la prensa andaba a la piñata ya para impulsar a los jóvenes porque eran jóvenes inmaduros en algunos casos no inmaduros porque son de la comunidad sino porque por las edades porque se ven bien jóvenes y lo impulsaron a hacer esto de golpear la piñata para ellos sacar su foto de la prensa del siguiente día podría ser porque miren esta muchacha pegándole a la piñata es diferente a la que vimos en esta foto anterior miren y todos como que no le golpeaban sino que solo hacían el mate para que les tomaran la foto para mí que alguna organización de esa llevó esta piñata para hacer proselitismo político dentro de esa manifestación así que yo les digo que piensan ustedes acerca de esto están de acuerdo que esto sucede en El Salvador están de acuerdo con todo esto déjenme su opinión vamos a leer las opiniones de ustedes antes de irnos aquí dice vamos a ver vamos a retorcer un poquito dicen vamos a ver se victimizan dicen pero ellos quieren vivir sin ley dicen acá en los comentarios lo que esta Maitra quiere dice que el delincuente sepa el nombre de los jueces para amenazarlos y no la saca de la cárcel pero eso no se puede eso acerca de Ruth Eleonora verdad esta señora de Cristosal que significa pero recibía dinero dicen por ahí vamos a ver vamos a seguir leyendo los comentarios dice Joseph ya son 11 gracias mi colaboración al canal dice como es eso son 11 no hombre gracias de verdad a todos los que están donando gracias a los que están apoyando el canal recuerden que ustedes lo pueden hacer y no es obligación esa gente de la oposición no quiere que tengamos leyes en El Salvador quieren que vivamos en un solo desorden como Sodoma y Gomorra dice Marcos Luna Sara Guadalupe dice muy buenas noches mi estimado Sonia Benavides dicen ahí ahí saludaron a Sonia ya dejé mi poderoso like número 42 dice Sara Guadalupe muchas gracias si no se sanciona eso dice Susi digo a donde vamos a parar dicen ahí Marcos Luna dice que malos ejemplos le andan dando a los niños esos degenerados si quieren hacer eso que hagan eso en su casa dicen por acá Marlene Lizama dice Joseph es árabe dicen ahí respondiendo a la pregunta Amir dice la marcha es el mejor ejemplo de que hoy no hay dictadura de esos seguros no se da en Nicaragua ni en Estados Unidos gente ni en Estados Unidos se puede marchar ya vieron ustedes hay que exigirle a Estados Unidos que por favor no hagan eso con la gente Marlene Barrera dice mi gente no olviden dejar hey gente vamos a poner los corazoncitos de verdad no los he puesto en este video pero ya ustedes saben que cuando los corazoncitos suben es porque es momento de dejar like sigamos leyendo los comentarios José Cruz dice ese cura es un corrupto y quien no lo sabe Luis Hernández dice todo financiado por el encargado del desorden de la embajada gringa Carlos Ernesto Solorza yo lo conozco al padre Toño es una gran persona y lo quiero mucho no se metan con él dice bueno para que anda ahí pues dice Carlos Hernández no te preocupes solo es una estatua dicen ahí vamos a ver dice Carlos Ernesto Solorza y Dios mío hermano si es una falta de respeto dicen bueno ahí ustedes sacan sus conclusiones siguen imponiendo la perversidad como siempre y lo pobre es que llevan a niños si lo hicieran eso miren si hicieran eso en algún bar o en algún lugar cerrado así como un antro o algo así todavía se les respetara pero lo están haciendo en un lugar público con niños o sea muy buenas noches mi estimado dicen acá Marcos Luna en el tiempo de la guerra del FMLN le decía la verdad a los de Estados Unidos que a donde quiera que van lo convierten en casa de drogas y prostitución pero ahora el FMLN apoya a los gringos dice ahí está ya ahí lo vieron Carlos Hernández los LGBT son usados por los políticos y el diablo también es homosex y esa palabra Sonia Benavides dice esta chica da pena que clase de valores y principios les han inculcado ya sea de cualquier bando dicen acá Sara de Guadalupe muy gracias adiós dicen acá Carlos Herrera Barrera da su punto de vista y dice pero mirayos la verdad es que la iglesia está en decadencia la iglesia ha encubierto muchos crímenes que involucran es que de eso no hay duda nosotros ya los hemos criticado y fuertísimo este canal ustedes son testigos deberían de multar a los padres que llevan a los niños a ver esto y si ustedes leyeron la ley conmigo de San Salvador dice que es una infracción grave hacer actos sexuales en las vías públicas yo no sé ustedes si toman eso como un acto sexual El Salvador Música con todos los poderes dice no tengo nada en contra de esa comunidad como le dicen pero estas personas ellas como le dicen llegan a alborotar al país porque estos americanos no llegan con proyectos buenos para las personas normales dice Sara Guadalupe que bueno mi estimado fue un placer bueno ahí están chambreando ustedes de Borregua Pensador dice con que agarramos el escudo del Barcelona o Real Madrid de trapeador y ya no se diga la bandera gay bueno dice Marcos Luna hace poco una vecina mía puso una bandera de la comunidad y alguien la fue a orinar y la señora llamó a la policía para que arrestaran al que lo hizo y si se dan cuenta la policía si ustedes dañan algo de ellos los van a meter presos a ustedes pero si ustedes denuncian a los que hicieron esto delante de los niños y hicieron toda esta esta locura no les van a hacer nada y todavía dicen que tienen menos derechos que los demás a mi me parece que tienen más derechos de los que deberían de tener hasta en las películas de Estados Unidos solo sale la ideología de las drogas y cambios de sex eso se ve en las movies dice perdición para esta generación después dice que no lloren cuando les den una tortilla con frijoles y pan francés dice imagínense dale con todo le dijeron dicen acá vamos a ver con esa marcha le hemos demostrado al mundo entero que no hay dictadura en el Salvador exacto la supuesta feminista y la comunidad de LGBT dice existen exigen derechos y respetos para ellos pero ellos no respetan a los demás Amir dice allá andaban en Barcelona chillando por el Padre Toño y no se compone dice acá dime con quien andas y te diré quien eres dice el dicho bueno ahí le aplica al Padre Toño así que dinos con quien andas Padre Toño y te diremos quien eres que opinan ustedes de todo lo que han visto en este video que opinan ustedes de toda la información que ha circulado en redes sociales creen ustedes que es algo normal creen ustedes que es válido lo que están haciendo estas personas y lo peor de todo miren lo peor de todo es que si ustedes y esta es una queja verdad está bueno que hagan lo que quieran verdad pero si ustedes ven la calle aquí se la voy a señalar la dejaron llena de basura que poca empatía para la gente que está sufriendo nosotros vimos videos de trabajadores de Uber y de todo eso que se les inundaron las motos y los vehículos quedaron en medio de la inundación que está en los alrededores del Salvador del mundo y a pesar de que ellos saben que estamos en épocas de lluvia donde está muy difícil la situación deciden celebrar su día arrojando basura en las calles del Salvador para que se inunde el país probablemente o sea que poca empatía por por o sea por decirlo en buena onda o por o por un caso bueno por decirlo así o por el lado bueno los señores de la alcaldía de San Salvador salieron a limpiar las calles del desorden que había quedado verdad y salieron a desalojar los tragantes de basura mientras ellos andan haciendo eso de noche estos andan ensuciando las calles de día por favor que les pasa muchachos miren el basurero que dejaron ahí y lo peor es que son bolsas de plástico bolsas que con el tiempo no se van a degradar miren ahí andan los muchachos a medianoche trabajando para ayudarle al pueblo salvadoreño que no se inunden andan los de protección civil pero se dan cuenta ellos andan ensuciando mientras estos andan limpiando José Valdés dice ven como para unas cosas defienden a capa y espada la constitución pero para otras no así es la oposición y es cierto fíjense porque imagínense a cuántas personas asesina la delincuencia en el país pero ahí y que la constitución dice que el salvadoreño tiene derecho a la vida y a la seguridad pero mientras el gobierno quiere poner seguridad y asegurarse de que el derecho a la vida de las personas o de los salvadoreños no sea vulnerado las mismas organizaciones defienden a los delincuentes que le quitan la vida a una persona bien contradictorio verdad se dan cuenta miren ahí anda limpiando los muchachos desde hace dos horas andan ahí en la limpieza dándole con todo para limpiar y y evitar pues que frente a estas lluvias en el salvador se inunde el país que piensan ustedes les ha gustado este video vamos a hacer una dinámica si ustedes están de acuerdo con lo que está sucediendo o apoyan a la comunidad y creen que lo que ellos hicieron está nice y esa es la forma de exigir sus derechos dejen su dedito abajo pero si ustedes están en contra de lo que estas personas están haciendo no en contra de la comunidad sino en contra de la manera en la que estas personas actúan llevando a niños bailando semidesnudos así en la calle usted deje su dedito arriba si usted está en contra de todo eso que vieron deje su dedito arriba vamos a hacer una encuesta para ver si es cierto si de verdad tienen el apoyo de toda la población como dijeron ahí porque ahí vi una entrevista yo no sé si la tengo por acá donde una persona dijo que el presidente es el que se quiere hacer el ciego que la gente tiene el apoyo dicen desde día a día que tienen el apoyo de toda la población pero que es el presidente el que no quiere apoyar así están diciendo no, no la tengo la entrevista pero si ustedes la buscan la van a encontrar como el que pero miren nos vamos con esto ahí se ven los niños ahí se ven los muchachitos chiquititos que andaban en medio de la manifestación donde vieron ese tipo de cosas que pena con Estados Unidos verdad que eran ellos mismos los que andaban a los niños ahí y permitieron que ese tipo de cosas pasaran así que ya saben dedito arriba si ustedes no están de acuerdo con la manera en la que estos muchachos actuaron y ustedes creen que deberían de ser sancionados por lo que están haciendo no por su preferencia ni por su ideología sino por cómo actúan en lugares públicos deje su dedito arriba pero si ustedes dicen está bueno lo que hicieron a mí yo llevaría a mis niños no me importa que ellos bailen así frente a los niños deje su dedito abajo y en los comentarios dígame por qué el por qué de su opinión y qué posición tiene usted frente a esta situación o esta situación ¿me entienden? así las cosas gente así la situación y hemos llegado al final de este análisis muchas gracias a todos los que estuvieron viendo esta transmisión recuerde que hacemos transmisiones todos los días y acá no andamos con discriminación yo creo que es el canal más inclusivo porque si es mujer la criticamos si es hombre lo criticamos si es religioso lo criticamos si es de la comunidad lo criticamos criticamos las acciones malas que nosotros identificamos no criticamos ideologías sino acciones que van en contra de la normalidad para nosotros así que ya saben si quieren un canal inclusivo aquí tienen este que más inclusividad quieren que los critiquemos y los tomemos en cuenta e incluso publiquemos las cosas que ellos hacen vamos a enviar unos saluditos antes de irnos porque la señal nunca se compuso comenzó a fallar y nada ha mejorado un saludo a Sergio Rodas a Reina Franco Edwin S.B. Osita Núñez Nelson Espinosa H Vladimir Marco Luna Sonia Benavides Jorge Guardado El Salvador MX Blox Amir muchas gracias por tu apoyo Clemente Isabel saludos Rosa Miriam Parada Núñez saludos Edwin S.B. saludos saludos a Marlene Barrera saludos a José Cruz saludos a los que han donado verdad El Salvador MX Blog y Amir muchas gracias por su donación saludos a los que han comentado Carlos Ernesto Solórzano Carlos Hernández Tomás Solórzano Carlos Barrera Don Borrego y Pensador Matías Soriano y todos los que han estado Alex Saturnina Alex Saturnina gracias a todos los que han apoyado a este canal gracias a todos los que han comentado casi terminamos sin voz porque ya saben yo no sé si me ha dado COVID o qué pero compartan este video háganlo viral muéstrenle a la gente lo que sucede en El Salvador y cuéntenle a todos y comparen lo que sucede en Estados Unidos y en El Salvador y ustedes saquen sus conclusiones la dinámica de este canal es la siguiente ahorita no se puede comentar porque YouTube no lo permite pero cuando termine la transmisión ustedes se salen y ya pueden comentar llenemos este este video de comentarios porque yo quiero que la gente cuando entre vea cuál es la posición del pueblo si usted está de acuerdo con eso póngalo ahí y si usted no está de acuerdo con eso póngalo ahí vamos a ver quién gana vamos a hacer uy perdón vamos a hacer ya ven por eso hay que comprar cámara nueva porque se nos está sobrecalentando y se apaga pero vamos a hacer la dinámica y a ver quién gana en los comentarios ahí vamos a hacer un debate a ver si es cierto así que ya saben que la manera de apoyar este canal es a través de Paypal y a través de el Banco Agrícola otra de las formas de apoyar este canal es a través de la Shivo desde ahí pueden enviar desde un centavo en adelante también lo pueden hacer a través del Super Chat gracias a todos porque a pesar de la hora que para los que no saben en El Salvador son las 2 de la madrugada a la hora que estamos transmitiendo esto en El Salvador son las 2 de la madrugada en algunas partes de Estados Unidos son las 4 van a ser las 4 de la madrugada y hay mucha gente acá de Estados Unidos pendiente y en otros países ni se diga pues más tarde todavía gracias a todos un enorme abrazo mi nombre es Joseph Isaac no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que les están apareciendo justo acá abajito nuestras redes sociales verdad ahí están aquí están ustedes pues síganos y suscríbanse a este canal para llegar a los 50 mil suscriptores porque le venimos dando con todo a todo el mundo aquí criticamos y les damos con todo les damos duro a todos así que gracias por vernos pasen una feliz noche mi nombre es Joseph Isaac esto es destruyendo mentiras somos como el FBI e incluso mejores pero de YouTube analizamos todas las informaciones que nos encontramos y destruimos todas las mentiras para dejar claro esto a todos los que me están poniendo ahí yo no estoy de acuerdo con esto les recuerdo que los mensajes del chat se van a borrar al terminar la transmisión luego de 3 días parece YouTube los borra y ya nadie los va a poder ver así que la forma de que queden para siempre es que usted comente ahí abajo le de comentar y esos comentarios van a quedar para toda la vida mientras este video esté al aire así que al no más terminar la transmisión se van a comentar gracias por todo mi nombre es Joseph Isaac y nos vemos hasta la próxima bonita noche a todos bonito día bonito madrugada bonita tarde en algunos países un enorme abrazo a todos bye bye nos vemos mañana en una transmisión todos los días acá transmisiones en vivo todos los días bye el único canal que hace stream pero es en YouTube nos vemos hasta la próxima bye bye chau